vamos vamos infamia con tu reputación actual que sí adiós nos acabamos de volver infames y te dan estas gafas de mierda de estas gafas de mierda que es una mierda mirá que te pueden dar otras cosas una buena máscara boludo de entrada no puede ser que tienen estas gafas del orto son muy chotos son muy chotos como primera recompensa infamia me parece súper choto que tienen eso me reconfié mal pasa nada y es la costumbre ya jugando otros juegos viene para acá no viene para acá me va a ver este hijo de puta escucha 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 no pero no voy a llegar a saltar si trato si trato de hacerlo si trato de hacerlo así me iba a salir mal porque capaz que me pongo nervioso ahora tengo que esperar a que pase para allá pero que pase completamente espero que me venga para acá el otro forro ¿no? gracias chamix muchísimas gracias ahora se va a venir un comercial con un toque sin duda y me falta el otro guardia nadie me va a ir para el otro lado más fácil aparte con el taladro los hago ir viniendo a uno ahora si la estación murky te da bastante experiencia bien acá tenemos uno o dos acá son civiles no tenemos cámaras ¿no? por las dudas hay cámara no hay cámara ok muy bien vamos con uno y después con el otro uff y este ah verdad porque claro me falta la habilidad del árbol claro no puedo cargar más de dos no puedo cargar más de dos bien claro ya me parecía chet hijo de puta no se va más espera acá tranquila hasta que termine el corte comercial total no hay apuro traje mira hay una carta mira que hay una carta voy a tener que subirle el tiempo hey una carta alguien debería agarrar la pala voy a mirar por el otro lado este forrito no se va a mover de ahí este forrito no se va a mover de ahí el problema es que no se va a mover de ahí pero, momento capaz espero que salga volando para atrás espero que salga volando para atrás porque si lo ven morir y no vuela cagué bien, voló pensé que no iba a volar para atrás porque con la punisher sí, lo hago volar a la mierda bien, acá tengo la caja fuerte y tengo contestado 2 de 4 me falta otro guardia a ver, puedo hacer que venga si no me equivoco igual podría cumplir el objetivo a ver, tengo que ver primero ya tengo todas las bolsas de cadáveres está bien pongo la otra acá claro, porque no puedo transportar más bolsas de cadáveres claro, no puedo transportar más bolsas de cadáveres me había olvidado por el tema de las habilidades como no tengo más habilidades hasta que las suba creo que no hay más guardias igual creo que son 2 guardias nada más me viene al pelo el taladro ruidoso me viene al pelo que haga ruido el taladro porque no sé si hay otro guardia más entonces el taladro me sirve para que venga el guardia y lo elimino acá adentro si es que hay otro porque me parece que había 2 nada más lo que tiene el bueno payday es que es un juego que la verdad está muy bien optimizado no consume casi nada de recursos y se ve muy bien es un juego viejito pero hay juegos mucho más viejos que piden más de hecho yo tengo unos amigos que les dije boludo reclámenlo que está gratis en Epic les digo me dicen no, pero no me da la PC le digo pero boludo si nosotros jugamos GTA el GTA pide más que esto este juego no pide casi nada de recursos y se ve súper bien yo tengo puestas yo tengo cosas bajadas a propósito visuales pero para ver para ver con más claridad si no vino ningún guardia hasta ahora significa que no hay más guardia pues ya tendría que haber venido con los chicos que es este lugar ya tendría que haber venido un curioso ya tendría que haber venido un curioso hace rato que lindas que son las skins de secuestro boludo la verdad que si y eso que el Diesel en Shine todo el mundo dice que es un motor gráfico muy obsoleto a mi no me parece obsoleto para nada a mi pasa un muy buen motor gráfico a mi se ve súper bien que quieren que les diga vamos a empezar a probar por acá mientras tanto platita fácil easy money yo ahora tengo en contra de Stray 2 Code of Warfare 2 No War son GTA Roleplay y Battlebeat Remastered un HUD decís vos pero vale la pena descargar un HUD yo la verdad me gusta jugarlo bastante Vanilla pero en qué me cambiaría por tener no, ya sé que no es HUD lo usan todos lo usan todos de hecho Archie me lo recomendó pero en qué me cambiaría por tener infamia el HUD claro pero a mí en qué me cambiaría en qué me beneficiaría más allá de las ayudas visuales que yo le decía Archie como a mí me gusta jugarlo Vanilla por cuestiones de que tienen que ver con el HUD no me quiero volver dependiente de las ayudas visuales no le veo mucho sentido bajármelo los efectos ah sí, ya sé cuál es que te muestran cuando muere y toda la bola después lo voy a evaluar y mirarlo a mí por lo particular usualmente me gusta jugar los juegos lo más Vanilla posible eso es una cuestión de gustos personales míos tal, eso sí lo sé que te aparece acá el contador acá arriba pero es como que a mí por lo particular me gusta mucho eso de tener que venir mirar o sea el suspenso puta madre que falta falta un montón visto o sea porque me obliga a jugar mejor porque si yo ya estoy mirando desde acá cuánto le falta al taladro es como que si bien es una ayuda le quita parte de la emoción claro y pero pasa que en realidad el juego está pensado para poder hacerlo en desolación también sin HUD el HUD es una ayuda no es un HUD obviamente como decís vos es una ayuda pero en sí el juego fue desarrollado sus creadores saben que se puede jugar y se puede hacer sin ningún HUD sin ningún complemento ni nada y ganar también eso sí tengo que reconocer que visualmente yo lo vi a varias personas que usan el HUD tengo que reconocer que es más vistoso se ve más lindo a la interfaz del juego eso sí tengo que reconocerlo pero desde la parte de de jugabilidad a mí me gusta toda esta boludez de de estar pendiente de verme obligado a venir a tener que controlar las cosas primero quiero sacar esto de acá y después me voy al frente y hago una masacre no Russian claro eso salvadísimo no hay guardias así que agarro esto que ya termina 13 segundos tiro el SM y bueno el que quiera quedarse dentro de la joyería vivo que se quede el que no lo siento por él al pedo dice eso si voy a salir por el frente a ver a ver se lo podría evaluar no pero espera por las dudas te voy a tirar acá adentro bueno sacamos lo que se daba señores y señores hey por la ¿Qué haces? A la mierda ¿Y vos qué haces? Chao Eso No tengo tantas bandas Así que se terminó Listo Lo siento mucho No quería matar tantos civiles Pero bueno, no hay bridas No hay bridas Me voy a llevar las bolsas nada más Si yo acabo de tiempo, me llevo el resto Va, ya que estamos Soy muy ambicioso Vicioso Hacker No, pero la build sigue estando O sea, la build no La build Transportador Después ¿Cómo es? Ilusiones ópticas Después La de Shinobi a full Full Shinobi Siempre he estado hablando de sigilo Acá hay cajas registradoras también Nunca me acuerdo los nombres Las hago de memoria Pero Después por ejemplo Para asalto No todólogo Sino la que está al lado Que no me acuerdo el nombre También Sí, exactamente Me falta hacer copycat Tengo que Saber que tengo que Sacarla de copycat Es más Yo estoy usando hacker para todo Y me falta copycat Que tengo que sacarla Porque es la mejor Literalmente Es hacker 2.0 Hacker sirve para todo Eso es lo que tiene Bueno Esto no me queda más ¿No? No falta nada ¿No? No Creo Pedorísima esa bolsa Ahora he hecho un último vistazo Por las dudas Claro Uh, sanguijuela también Sanguijuela Es terrible Con los botiquines Sé que la usan mucho Yo no la tengo hecha Sanguijuela Pero Sé que Sé que sanguijuela Está muy OP también Si 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 Me chequeo lo último Ponen un último vistazo rápido Que no se me haya escapado Ni una sola joyita Ni una sola caja registradora Nada 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 Todo limpio Vamos a ver la otra habitación Por las dudas Si 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 es que yo Sé que Sanguijuela La re explotan O sea No sos inmortal Pero casi Listo Nos podemos ir Libres Como El sol cuando mariza Yo soy libre como el mar Estaría bueno que le puedas ordenar a los Eso hubiese estado bueno Que le pudieras ordenar a los bots Que Coso Que carguen las bolsas Aunque sea Sin la máscara Porque si les podes Ordenar Darles la Darles la máscara La máscara La bolsa Pero Es solamente cuando ya se Se pone la máscara Si no No So To So So ¡Suscríbete! 26 niveles en una primera partida, boludo ¡Toma mate! ¡Toma! ¡Toma!